La importancia de la salud mental cuando se padece colitis ulcerosa. Es importante resaltar que cualquier condición médica crónica, sea colitis ulcerosa u otra que no tenga una cura, automáticamente tiene un impacto en la salud emocional y social de la persona que la padezca. Cuando se presenta esta condición, uno de los componentes más afectados es la parte social, que se ve irrumpida fuertemente por todos los estigmas ligados a enfermedades gastrointestinales, como ir constantemente al baño, los sonidos intestinales y, en general, el impacto de los síntomas en el trabajo, la escuela y los diferentes escenarios donde la persona se desenvuelve. Evidentemente, estos factores deben tener un especial cuidado y atención, no solo preventivamente, sino también en el día a día si se padece de colitis debido a que esta es una condición intermitente. Por eso, debes tener en cuenta lo siguiente. La importancia de contar con un equipo multidisciplinar. Es vital que las personas que padecen de colitis sepan la importancia de contar con el apoyo de un equipo profesional multidisciplinar para contribuir al mejoramiento de su condición, como por ejemplo, un equipo de profesionales de salud mental, nutricionistas y especialistas relacionados con la parte gastrointestinal. También trabajar con la conducta mediante destrezas de relajación, promover que la persona lleve a cabo conductas que le beneficien con su tratamiento, como hábitos de salud, actividad física o hacer actividades de interés personal para distraer la mente a través de terapias como la terapia de aceptación y compromiso, mindfulness o atención plena.